Música 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 Ay hasta despase en tu calza Te dijeron que ya estabas mal Ya esta despase en tu calza Me dijeron que estabas mal Ay que si que, si que no, que no Es el coco rayado, no quiero ya Ay que si, si que no, que no Es el coco rayado, no quiero ya Música Música Que lo toquese a ti, bandero, bandero de corazón Que lo toquese a ti, bandero, bandero de corazón Hay que decir que el zinc, que no, que no, con regalo lo quiero yo Hay que decir que el zinc, que no, que no, con regalo lo quiero yo ¿Cómo vas a hacer? Chichaca Chichita Bailame a la buena, porque yo empezó a bailar Esa monena cubana, vamos a hacer esta sudor Hay que decir que el zinc, que no, que no, con regalo lo quiero yo No hay que decir que el zinc, que no, con regalo lo quiero yo Con esa gris se cumple en tu cadera Bailame a la buena, muévelo con esta, muévelo con esta Bailame a la buena, la cubana, el ritmo que se siente Sabre esto es como jugo de mazala Bailame a la buena, la cubana Un paso para adelante y un paso para acá Pero bueno, bailame a la buena, bailame a la buena, para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que el panel Bailame a la buena, mi el oina la página, me quedo a tener ¡Eso es la banda! Bailame a la buena Bailame a la buena, mi el oina la página, me quedo a tener No hay que tener a que cocinar y locurro Porque baño le duro en la donde quieran Con esa gris se cumple uno de tus caderas Bailame a la buena, me quedo a tener ¡Ajúdelo con la buena! Bailame a la buena, la cubana Como que se siente, sabré esto es como jugo de manzala Bailame a la buena, un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Bailame a la buena, para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que buena Bailame a la buena, mi el oina la cubana Me quedo hasta en el fe de la mañana, baile como guana la mujer. Hombre, no durese que esa guana, guanita, se vino a bailar, un rey alba, y su chanchoña. Baila como guana la mujer. Contarían historionnera con muchas personas. Todas las conocen con el apodo de Llona, Su marido dice ella, no se que hacer con ella. Medio a los bailes y se toma una botella. Y arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailadores Y la chona luego, luego busca bailadores La gente la mira y la empieza a analizar Como la bochona nadie se puede igualar Como la bochona nadie se puede igualar Y la chona se mueve y la gente le gusta Lo mejor que la chona para la que realiza Y la chona se mueve, el ritmo que le toque Y el ritmo que le toque todo lo que quiere se mueve Y la chona se mueve, el ritmo que le toque todo lo que quiere se mueve Y la chona viene una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Como ahí lo dicen, no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailadores La gente la anita y le empiezan a gritar No hubo una bochona nadie te pueda igualar No hubo una bochona nadie te pueda igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Lo mejor que la chona, para la que no grita Y la chona se mueve, y lo que no quieren Y lo que no quieren, y lo que quieren curar ¡Vára, vára! ¡Vára, vára! ¡Vára, vára! ¡Vára, vára, muchachos!